Estamos aprovechando esta oportunidad que nos ofrece el municipio de traer a nuestros alumnos a conocer un poco más de la historia de nuestro estado aquí en el Museo de la Volvera. Traemos especialmente a niños de tercer grado que están ahorita conociendo la asignatura de Coahuila. Estamos desarrollando de ellos habilidades y conociendo la historia de nuestro estado. Muy importante porque sabemos que nuestra localidad está habitada por niños o familias de otros estados. Entonces es importante que sepan y que conozcan el municipio donde están viviendo y pues que fortalezcamos en ellos la identidad, en que ellos conozcan de dónde vienen sus orígenes, las raíces de los pueblos, nos ayudan mucho a conservar nuestra ciudad y ayudar a los niños a una mejor convivencia. Y desafortunadamente eso pues da pie a muchos problemas sociales. Entonces es importante saber de dónde venimos. Por eso es muy importante aprovechar esta oportunidad que se nos da de poder traer a nuestros alumnos a conocer toda la información que hay aquí que es muy importante y es muy entretenida. Hay muchos términos que a lo mejor incluso nosotros de adultos o de profesionales no habíamos, no tenemos tan familiarizado. Hay muchos términos, muchos temas que se están tratando aquí. cariño Koichi ¿no? Yo